Ojo, ah, ojo, y el anónimo hoy día cuadró al productor. La minidiosa, Tefalosa, habló sobre, digamos, esta afer. Después de años, años, ella nuevamente se enamora. ¿De quién? Vamos a verlo. ¿Con quién se enfrenta Perú para ver si llegamos al mundo antes? ¿Cuándo es el partido? ¿Tú sabes cuándo es el partidito? Yovenita, estoy nerviosa. No te preocupes, yo te abrazo. ¿Tenías planeado viajar? Sí, quería viajar pronto, pero mi productor ya no nos va a dar permiso. ¿A quién querías ver? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Qué buen gusto el tuyo, ¿verdad? ¡Qué buen gusto! Finalmente, después de mucho, te vemos así enamorada, ¿no? Ilusionada. Ya me tocaba. Me encanta Tefa, así, tan feliz, que le brillan los ojos. Es una persona a uno, de verdad. Y lo importante y lo bueno es que se proyecta más. Aparte de lindo, es muy maduro. ¡Que venga la hermana! Solamente sé que esa sonrisa tiene nombre y apellido y esa sonrisa, pues, es bonito verla en ella, ¿no? ¿Algún consejito de amores? Paso a paso. ¡Paso a paso! Sí, es complicado, es complicado para una persona pública, ¿no? Pero qué lindo que la haga feliz y que esté pasando por un buen momento. Aprovecha para mandarle un saludo que te está mirando en este momento de todas maneras. Nada, que muchos besos para ti y espero verte pronto. ¿Cuándo ha sido la última conversación que has tenido con el Anónimo? Antes de empezar el programa. Quiero, fuera de bromas, quiero cuidar mucho esto. Primera vez que después de hacer muchísimo tiempo que tengo esta ilusión linda. Quiero hacer las cosas bien, que fluya de una manera bonita, sana. Escúcheme bien, Anónimo, o la cuidas bien y te portas bien sin sacar los pies del plato, porque si no te lo vas a ver conmigo. Es el amor de madre lo que me hace, el amor que le tenemos. ¡Ay, el amor está tocando los corazones de varios guerreros y combatientes! ¡Ojo, ah! ¡Ojo! Y el Anónimo, hoy día, cuadró al productor. Nada más voy a decir eso. Cuadró a nuestro productor. Hizo una videollamada con el productor. Y le dijo, ¿cómo no le vas a dar permiso para viajar a verte? Mamita, le has pedido un permiso especial, así que espero que mi productor me la dé. El productor lo que ha comentado es que... ¿Quiere que ganemos el repechaje o no? Obviamente. Sí, mete. ¡Mete bol! ¡Mena, buena! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Ahora, ese titular de mañana, Tefalosa, me declaró, yo soy la cábala. Atención, bueno, nada, todo está en manos del productor. O sea, si mete bol, yo creo que se te van a dar permiso. ¿Tú crees que mete bol o no mete bol? Mete presión, mamita. Yo meto presión. Yo meto... ¿Tú quieres ir? ¡Claro! Pero qué, o sea, vas a estar junto con él todo el rato, te tienes que concentrar. Lo vas a concentrar. Un poquito. Un poquito, está bien, muy bien. Un poquito, está bien.